¿Qué tal? Bienvenidos. Un prodigio, además de una obra maestra. Así es la película de esta noche. Se titula Rebeca y la dirigió Alfred Hitchcock en 1940. Lo decimos así de entrada, para que nadie se llame a engaño. Se despiste y luego llegue el crujir de dientes. Es de lo mejor que se haya hecho jamás. Y si por casualidad no la habéis visto, no sabéis lo que os perdéis. Solo descubrir quién es Rebeca de Winter y por qué electriza a todas las personas que han vivido a su alrededor, os va a costar un triunfo. La mezcla entre romance, suspense, humor y terror es pura filigrana. La primera película americana de Hitchcock, fichado por Hollywood, por su extraordinaria carrera en Inglaterra, fue un éxito sin precedentes. Anoche soñé que volvía a Manderley. Con una frase inolvidable se inician una novela y una película, la de esta noche, que tienen una extraña virtud casi mágica. Hay algo sobrenatural que les impide envejecer. Como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural. Y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. Manderley, la misteriosa mansión al borde del mar, siempre rodeada de una espesa niebla, incapaz de ocultar un inconfesable secreto. Allí estaba Manderley. Manderley, reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros. Allí es donde Max de Winter vivió algunos años con la que fuera su primera esposa, la inimitable Rebeca. Un ser excepcional que a nadie dejó jamás indiferente. Ella adoraba a Rebeca. La criatura más hermosa que he visto. Todo el mundo la quería. Todos me comparan con ella. Con Rebeca. Allí, en Manderley, fijaron su residencia los segundos señores de Winter, sin llegar a imaginar que al atravesar su umbral tendrían que vivir bajo la acechante sombra de una muerta aún viva en cada rincón de aquella casa y que tenía poder para hacer que jamás la olvidaran. ¿Cree que los muertos nos observan? No, no lo creo. Me pregunto, me pregunto, si no vuelve aquí a Manderley y los contempla a ustedes juntos. Tal vez, si la nueva señora de Winter tuviera algo de carácter, todo habría sido diferente. Pero, ¿cómo hacerse con la situación cuando hasta los pasillos de la casa conspiran en contra? ¿Donde hasta las figurillas de adorno y los cuadros que cuelgan de las paredes son una permanente amenaza? El mal se esconde en cada esquina de esa casa y aparece cuando menos se espera. Frank, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dígame. ¿Algo malo ocurre? Pues, el buzo que bajó a inspeccionar el fondo del barco descubrió el casco de otra embarcación. Es el de Rebeca. Rebeca tuvo 11 candidaturas a los Oscars y ganó, entre otros, el de Mejor Película. Hitchcock estaba muy bien arropado por el impacto de la novela de Daphne du Maurier y por David Oselnick, el productor más grande de la historia del cine. Un auténtico hacedor de megahits inolvidables. Escarlate. Bésame. Bésame una vez. Teniendo en cuenta el impacto que había tenido la búsqueda de la actriz que interpretara a Escarlata O'Hara, por aquel casting pasó lo más granado de Hollywood y unos cuantos miles de aspirantes desconocidas. Al final hubo que decidir entre dos actrices hermanas en la vida real, Olivia de Haviland y Joan Fontaine. La de Haviland nunca había visto con buenos ojos que su hermana pequeña se dedicase a lo mismo que ella, pero cuando vio que además le disputaba el papel del año, siendo casi una desconocida, mientras ella acababa de consagrarse en la película del viento que se lo llevaba todo, se retiró muy enfadada y le dejó el campo libre. Además, al año siguiente, La Fontaine ganó el Oscar por su segundo trabajo a las órdenes de Hitchcock y su hermana estaba entre las cinco candidatas. Además, aquello fue la gota que colmó el vaso. La de Haviland nunca más volvió a dirigirle la palabra y sus peleas, durante años, fueron la comidilla de Hollywood. Para interpretar a Max de Winter se fichó a otro británico de oro, Lorenz Olivier, que acababa de arrasar con su primer éxito como galán romántico donde los haya. Puso todo su empeño en que su esposa Vivian Lake, escarlata para los amigos, fuera la elegida, pero como no lo consiguió, se dedicó sistemáticamente a hacerle la vida imposible a su compañera de reparto. Y ahí entra el siempre perverso Hitchcock, que no solo no frenó a Olivier, sino que además ordenó al equipo que despreciaran a la actriz en todo momento, haciéndola sentir insegura, pusilánime y abandonada, justo lo que necesitaba para abordar su papel. Claro, así cada vez que llegaba el ama de llaves, fíjense que siempre aparece inesperadamente, apenas la vemos andar, como si no fuese de este mundo, los respingos de La Fontaine eran prácticamente espontáneos. La actriz confesó años más tarde que aquello fue un infierno, pero mereció la pena. Bien, ¿qué está haciendo aquí? Estaba paseando. Pues, siga usted paseando y no se pare aquí a gritar. Una curiosidad más, la película tuvo tanto éxito en todas partes y especialmente en España, que desde entonces, a las chaquetas de lana que lleva casi permanentemente la protagonista para subrayar su falta de pretensiones a la hora de arreglarse, en contraste con su predecesora como señora de Winter, las llamamos Rebecas. Así que, si cuando escuchéis aquello de Anoche soñé que volví a Manderley, os corre un escalofrío por el cuerpo, poneos una por ambientaros, más que nada. Disfrutad de Hitch en estado puro, esta es una de sus tres o cuatro mejores películas y feliz velada.